En el radar, en Chacra 360 Continental. Hola, mi nombre es Mauricio Saldívar y esto es En el Radar. Y esta semana seguimos poniendo en nuestro radar el tema de las temperaturas. Señores, se ha confirmado que julio de 2023 ha sido el mes más cálido en la historia registrada de nuestro planeta. Nunca, nunca, nunca antes el ser humano moderno había respirado un aire tan caliente como el que inhala hoy. No solo las temperaturas del aire rompen marcas, sino que también las de los océanos lo hacen y la Antártida vive su peor invierno desde que hay observaciones. Esto no es inesperado, pero no deja de impactar. El hecho de que julio de 2023 se ha transformado en el mes más cálido de la historia registrada de la Tierra. Realmente esto es preocupante porque durante el mes de julio la temperatura media de la superficie del planeta fue un grado y medio más alta que el promedio de la era industrial. Es decir, que durante el séptimo mes del presente año se sobrepasó la barrera de la seguridad climática que fuera advertida por los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el famoso IPCC, y que la humanidad tenía previsto sobrepasar de manera permanente en el año 2100. Bueno, ya estamos teniendo una muestra gratis del clima del futuro. Y si no modificamos la matriz energética del planeta, que hoy está en un 14%, al 100% de renovables antes de los próximos seis años, a principios de la década de 2030 vamos a tener temperaturas de manera permanente un grado y medio por encima de los valores de la era preindustrial. Y realmente no solo la temperatura del aire, les decía que es algo que nunca habíamos experimentado por el ser humano moderno. Desde abril la temperatura superficial del mar en el mundo se ha mantenido en valores récord para esta época del año y el pasado 31 de julio la temperatura media global del mar alcanzó casi los 21 grados Celsius y esta tendencia se mantiene en alza. Una de las consecuencias de todo esto es que la extensión del hielo marino en la Antártida estuvo un 15% por debajo del valor medio anual. Es la expansión más baja del hielo marino Antártico para un mes de julio desde que hay observaciones. Estas temperaturas récord son parte de la tendencia de aumentos drásticos en el mundo. Aumentos de temperatura, lógicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, causadas por nosotros los seres humanos, son en última instancia el principal impulsor de estas marcas y es poco probable que el récord de julio permanezca aislado este año. Todas las previsiones indican que es probable que las temperaturas de las áreas terrestres durante los próximos meses, no solo este año, sino los próximos 4 a 5 años, estén muy por encima del promedio. Y quiero hacer mía las palabras de Petteri Talas, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es más urgente que nunca. La acción climática no es un lujo, sino una obligación. Y en este sentido, me alegro porque el campo argentino está en el buen camino. Somos acreedores de carbono a nivel global por la forma en que manejamos las pasturas y nuestra ganadería. Tenemos el maíz con menor huella de carbono del planeta y en ese sentido se va en muchos cultivos. Realmente, el campo argentino tiene todo para marcar el norte a nivel global con sus prácticas, con sus buenas prácticas y con esta aplicación de estrategias de agricultura climáticamente inteligente. ¡Gracias!